Música para mis oídos ¿Cómo están? Seguramente muchos de ustedes han escuchado cantar en cada primavera a los orzales Por la madrugada, bien temprano, los podemos escuchar Principalmente los machos estarán defendiendo, marcando su territorio Y es posible que las hembras estén incubando Es así como todas las mañanas nos despiertan los orzales En casa pude registrar varios nidos Ya está terminando la temporada y en este último nido hice una intervención Hice algunos registros para mostrarte algunas imágenes y contarte Algo que es habitual que me pregunten Encontré un nido en casa, encontré un pichón caído Un pichón que anda por el parque, que anda por el pasto, por el suelo Hay gatos cerca, ¿qué puedo hacer? Bueno, todo esto te voy a contar en este video Música Hay muchas especies de aves urbanas que viven en la ciudad Que están cerca de nuestra casa, de nuestro parque Algunas de ellas son muy abundantes Y todas las primaveras podemos encontrar algún nido Como puede ser el de las palomitas, el chingolo, también llamado chincol O come maíz en algunos otros países Y por supuesto algunas especies de orzales Estos parecieran que fueran los más llamativos por su canto, por su colorido Y porque muchas veces realizan sus nidos en construcciones humanas En aleros o zonas cercanas a nuestra casa En una enredadera o en un arbolito que tengamos en nuestro parque ¿Qué podemos hacer cuando encontramos un nido? En principio nada Soy de la idea de que debemos tener una mínima intervención con las aves, con sus nidos Debemos disfrutarlos Poder ver cómo van y vienen con alimento Cómo escarban y buscan el alimento Por ejemplo en el caso de los orzales Y ver cómo van creciendo los pichones No debemos quitar su cobertura Por cuestiones de poder observarlos mejor No debemos quitar ramas y hojas Porque los nidos y sus padres construyeron para cuidar y para proteger a los pichones Que estén bien cubiertos Porque podríamos exponerlo a depredadores o a las condiciones climáticas Y eso afectaría la anidada De todas maneras tenemos que tener bien en cuenta y presente Muchas veces cuando algún nido falla Y nos sentimos mal o no sabemos por qué Que es algo común en la naturaleza Mínimamente un 40% de los nidos fracasan por distintos motivos Así que debemos disfrutar y alegrarnos Cuando algunos pichones crecen y salen del nido Otra pregunta que habitualmente me realizan es Encontré un pichón en el suelo Encontré un pichón caído En una vereda, en el parque de caza ¿Qué puedo hacer? En principio tenemos que saber dos cosas Diferenciar si es un pichón que es pequeñito Y se cayó del nido Y no está totalmente emplumado Ese pichón va a necesitar un cierto cuidado Y en otro caso puede pasar que sea un volantón Son aquellos pichones que ya han pasado ese periodo de crecimiento Y abandonan el nido para seguir a sus padres Lo que tenemos que tener en cuenta en este segundo caso Es que muchas veces, o en la mayoría de los casos Estos pichones, estos volantones Que aún necesitan del cuidado y la alimentación de sus padres Fuera del nido Necesitan un tiempo Un día, dos días, tres días Para fortalecerse Y poder seguir a sus padres como un ave adulta Que aún no lo son Entonces muchas veces Se tiran del nido Caen sobre una rama O caen directamente en el suelo Y comienzan su vida Fuera de este nido Muchas veces estarán Por un tiempo hasta que se fortalecen En el suelo Escondido entre la vegetación O empezando a saltar de rama en rama Y ahí es donde muchas veces Las personas los encuentran Les da lástima, digamos Les da ternura a este pichoncito Y lo levantan Lo recogen Y quieren ayudarlo Y muchas veces La ayuda es simplemente Dejarlos donde están Porque sus padres estarán cerca Y se encargarán de ellos En algunos casos Me dicen que hay gatos O animales domésticos Gatos, perros cerca Y los pueden molestar Atacar, morder O se pueden ajuar con ellos Si es en nuestra casa Lo que podemos hacer Por ejemplo Es por un día O por dos días Guardar los animales Dentro de casa Permitirles salir O que salgan Mientras nosotros los controlamos Y le vamos a dar El tiempo necesario Para que estos pichones Puedan tomar fuerza Y ya volar Y quedarse entre los árboles Alejados de los depredadores Cuando encontramos Un pichón así Entonces lo ideal Es dejarlo O también lo que podemos hacer Si fue una noche de viento O de lluvia Dejarlo en un lugar resguardado Posiblemente no podemos Ponerlo nuevamente en el nido Primero porque ya abandonaron el nido Y también porque seguramente El nido está inaccesible Entonces podemos dejarlo En alguna rama En algún lugar elevado En algún paredón Y los padres se encargarán Otra cosa es cuando es un pichón Que se cayó del nido Por alguna circunstancia Y aún necesita Un tiempo de desarrollo ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Y bueno porque seguramente No están totalmente emplumados Y los vemos muy frágiles Y pequeños En estos casos Hay distintas variantes Que podemos tener Podemos tratar de cuidarlo O llamar a algún centro De rescate De fauna O consultar con algún veterinario Si tenemos el tiempo Y ese compromiso Para poder cuidarlo Bueno Podemos Llevarlo a la casa Tenerlo en un ambiente cálido Si no está totalmente emplumado Es muy probable Que durante la noche O en cierto momento del día Necesite Una cierta calefacción Una cierta temperatura Así que debemos tenerlo Con alguna manta Cerca de De algún lugar Que les dé calor Y bueno Y alimentarlos Y ver si se puede salir adelante Podemos sacar adelante Ese pichón Si es un sorsal Por ejemplo En estos casos Que son los más comunes Algunas de las variedades De especies más comunes Como el sorsal Se les puede dar alimento Siempre tengan en cuenta Que comen Muy poquito Muchas veces En el día Si tenemos ese tiempo Y ese compromiso Podemos intentar Salvar la vida A este pequeño pajarito caído ¿Cuál es el preparado? ¿Qué alimento les puedo dar? Es otra de las preguntas Que habitualmente Me realizan Por ejemplo Está el nestum Que depende de cada país Pero es un polvo Que es un Cereales Para bebé Que se prepara con agua No leche En este caso Para un ave Es agua También pueden utilizar Alimento balanceado De mascotas De perros o gatos Marcas premium Picarlo Molerlo Y mojarlo Humedecerlo Con agua Y también Y mezclarlo Mezclarlo con el nestum Y en algunos casos También podemos agregar Huevo hervido El huevo duro Bien picado Ese sería El alimento ideal Y lo más práctico También lo que tenemos Que tener en cuenta Que posiblemente Es un pichón Que en un par de días Ya va a desarrollar Y va a estar en condiciones De poder empezar a volar Y hacer su vida Por eso Es también conveniente Que durante el día Podemos sacarlo Afuera Al parque En un balcón Depende de donde estemos En una caja O en una jaulita Y tal vez también Sus padres Puedan reconocerlo Y venir a alimentarlos Paralelamente A que lo cuidamos Nosotros Así que Eso es en principio Lo más básico Que puedo contarte Si nos Encontramos Algún pichón Caído De esta manera En la naturaleza Por supuesto Los pichones Reciben una Una variedad De alimentos Una dieta Más equilibrada Que te voy a mostrar Ahora algunas imágenes Como vamos a poder ver Donde reciben Gusanos Lombrices Y de distintas variedades De insectos Y frutos Así que Te comparto Estas imágenes Y seguimos charlando Música Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!